¡No es un avión, es! ¡¿Qué vino?! ¡Súper malo! ¿Estás hablando? ¿Es muy raro, pío? ¡No estás raro, tío! Muy grande, muy fuerte... Sí. O sea, tú la viste y no mucho, pero... ¡Muy bien! ¡Yo me llamo Ralf! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer un challenge llamado Head Up Challenge, como ya lo veis en el título. Básicamente se trata de ponerte una aplicación que te va dando palabras y la otra persona tiene que adivinarlas. Nos ponemos el móvil en la frente y la otra persona tiene que adivinarlo. Luego, hemos estado pensando para hacer un castigo para quien gane y quien pierda. Que acierte más gana, obviamente, ¿no? Muy bien. ¡Oh, oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Ella no quiere hacer sentadillas, no quiere hacer varias cosas que he dicho que podemos hacer. Entonces, dejad en los comentarios lo que creáis que sería un buen castigo para que gane el que pierda al final. Y en el siguiente vídeo ya veremos qué hacer. Vamos a pasar ya al challenge. ¿Algo más que añadir? Ah, diréis, ¿por qué un challenge va en tu canal? Básicamente porque subo lo que quiero. Últimamente estoy subiendo muchas vlogs y eso. Y no quiero que el canal se centre en vlogs porque es algo que me gusta hacer, pero es algo que quiero que se centre el canal. Básicamente por eso, quiero ir subiendo más cosas. No quiero subir tantas cosas como lo que subí ayer del canal Anchoa. No me gusta tampoco subir vídeos que creen polémica y tal. Y bueno, vamos a empezar. Como podéis ver, en el juego podéis escoger el tema de jugar y tal, ¿no? Podéis poner, por ejemplo, superhéroes. Si subes hacia arriba, es que has acertado la parada. Si te has ido abajo, es que da al fallado. Pecha roja. A ver, dentro. No la sé o el otro no la sabe, quizá. Pues hacia abajo. Vale, por eso. Hacia abajo y sale incorrecto, ¿no, niñefal? Vale, el adivinador. Hacia arriba, incorrecto. Y nada, vamos a empezar ya con el juego. Voy a escoger un tema superhéroe. Ella tiene que decírmelo y adivinarlo. Vale. Ay, pero ¿qué es esto? Pasa. Pasa. Madre mía. Es una mujer, que tiene mucha fuerza. ¿Y por qué? No voy a tener nombre de mujer. Es una maravillosa mujer. Es un superhéroe como Spiderman, pero más gracioso que la lía mucho. ¿Bitbull? ¿Como Spiderman? Pasa. 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 Es una mujer que no se ve. ¿Un poco difícil? No sé. Bueno, va a ser muy culpable. Bueno, básicamente he acertado tres. Ella tampoco me ha sabido explicar muchas, pero bueno. A mí ya es que no se ve. Vamos a pasar a su turno. Vamos a hacer los dos con el mismo tema cada vez. Superhéroe es poco, ¿eh? Bueno, lo que hay. El siguiente. Uf, vale. Es un superhéroe que es muy grande, muy fuerte. Sí. Pasa. 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 Y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias. Qué mal, Mati. Qué vuela. Qué vuela. No es un avión, es. ¿Qué he dicho? Superhéroe. Si lo sabías porque no lo vueles. Escofi, ¿qué tema que es? Animal. ¿Puedes entrenar tú? No, perfecto. Es un gusano con muchos pies. ¿Cien pies? Sí. Te gustan a ti mucho, yo tengo uno. Gracias. Salta mucho, salta la pestaña. No, es tan duro. Vale, sale en una pestaña. Es un pel... Calamar. Ah, calamar. Vale, es un animal que es de dos colores. Pico de hierba es... Pasa, pasa. De dos colores. La pinaigra. Bueno, es un animal que siempre está en la oscuridad. Ah, no, con la cola, no, con la cola. No. Hello darkness, my old friend. Entonces está en la oscuridad. Mujerado. Sí. Vale, es una ave que tiene unos ojos muy grandes que siempre está... Búho. Voy a estar, había un segundo aún más. Te toca ya. A ver. Vale, es un animal que nos gustan los a los dos. ¿Qué puede ser? No. ¿Qué tiene unos? Sí. Vale, es un buf. Y yo lo odio, ¿vale? Es algo que me da mucho miedo. A ver, a ver. Sí. Es algo muy asqueroso que deja... Que deja... No. Bueno, sí, pero deja como balas, pero no es un cagatón. Sí. Vale, es un animal que puedes montar de encima y... Sí. Vale, es una ave carroñera. Empieza por la B y es muy negra. Es... Sí. Como lo que te he dicho antes, que me da mucho miedo y tal y me da... Sí. Vale, es un animal el más... El más... El más... El más... El más... El... El rey de la suelva. Sí. El león de la suelva. Es muy bien. Así que ley de la suelva. Sí. Ah, película. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa muy bien? Vale, sale un actor que te gusta mucho. Vale, Inglaterra. Creo que está la peli. A ver, sale un culturista que a mí te gusta mucho. Es súper... Es súper... No, 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 pero... Eso va a caer. Y me hice una foto el día que se nos la hace. Terminito. Sí. Paso. Vale, va sobre dibujos. Es de Pixar. Hay muchas. Son juguetes. Es de la puta historia. Sí. O sea, tú la viste, dura mucho. Creo que sale. Muy bien. Yo me llamo Ralph. La viste a ver con tu padre en el cine. ¿La le ha ca... No, la le... ¿La le ha ca... ¿La le ha ca... ¿La le ha ca... No? No, pasa rara. You know nothing, John Snow. Vale, es una peli que me gusta mucho de dibujos. Que es una familia de leones. ¿Tú vas a ver qué va? Sí, va. Pasa. ¿Esta? El lobo es triste. No lo vi con mi padre, pero... Sí, el lo vi con mi padre. Que sí, que me acuerdo. ¿Me acuerdas más tú que yo? A por decir... Bueno, va. A ver. Buf, pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya te viste, tío. A ver, es una peli que se llama igual que un animal de otro... O sea, un animal o un... Vale, eh... ¿Pasa? Vale, es una peli que a ti te gusta mucho y a mí no me gusta mucho de... Que salen animales paranormales. No, es para. Cosas paranormales que no es... Epúsculas. Sí. Vale, no, otra. Una película que le gusta mucho al palo. Y a tu hermana la vi hoy, parece que dijo que te gustó también. ¡Ay, mierda! Sí. ¿Pasa por la S? Star Wars. Sí. A ver, caballero... ¡Ups! ¡Sala, nada abajo! De dibujos, de juguetes, de sacarte tu mante. ¡No te dispones! ¡No te dispones! Actuado, vamos a hacer actuado. Tú no puedes actuar. ¿Vale? No puedes actuar. Sí. ¡Uf! ¡No te haces! ¿Qué no haces? ¿Qué no haces? ¡No te haces! ¡No te haces! ¡No te haces! ¡No te haces! ¡Pasa! ¡Joder! ¡Pasa! esta puta cari que supone que estas hablando no es muda no estas jugando con la tablet que? tu? no que? que me apunta que dice? escribir ver que haces? levantarse? sentarse ah vale que son acciones limpiar? si que tu sabia que eran acciones pensabas que eran películas estamos explicando una cosa y contando vale 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 esto no vale pensaba que eran pelis o algo vale vale enfadada no contamos mas si estas cantando si vale corriendo y caminando mas atletica no alle pas pas vamos pas romone Dormir Trofeo Oscar Pintar, dibujar Jugar Soldar Pase Oba Pase Pase Hazlo bien como yo, eh Pase la estrada ¿Lo hago bien o lo hago como tú? A ver, pasa Pase 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 ¡Lá! ¡Llega, lá! ¡Poné! ¡Papá! ¡Pené! ¡Papá! ¡Pobrá! ¡Compré! ¡Ah, vale! ¡Papá! ¡Papá! Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos con mi novia y tal, decíslo por los comentarios. Y bueno, la verdad es que no sé quién ha ganado, quién la ha perdido. Luego lo miraré y ya os diré, ¿no? ¡Papá! Me ha flipado, ahí está. No, porque todo el palabra de pasar, pasar, pasar. ¡Hombre, sí! Sale miedo, es que tú no lo vas a saber, pues realmente. Te voy a dar una oscada, eh. ¿Pasa? 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 ¡Dale a like! Si os ha gustado, queda un vídeo con mi novia y queréis más, pues decirlo en los comentarios. Y nada, básicamente eso. Espero que si os ha gustado también le deis mucho apoyo, le deis like, compartáis el vídeo, etcétera, etcétera. Y nada, un abrazo y nos vemos. Cambio y corto. ðistos Zumar. ¡De guerra de sabor! ¿Te ha gustado? ¿Cómo por ejemplo lo�… ¡Adiós!